Es que tú eres el campeón, tú dices que es lo que va, ¿te importaría si pregunto contra quién es el combate? Bien, Drew, voy a decir que la próxima semana voy a defender el campeonato mundial pesado contra Jey Uso, lo digo. Y mírale el rostro cómo le cambia, pero ¿por qué Jey Uso? Uf, para colmo. ¡Qué bueno que le meta leña a la candela, que le meta leña a la candela! Leña a la candela, la herida, que le meta leña a la candela en el beso de Glasgow. Es exactamente lo que necesita oír Drew McIntyre, que le metan el dedo en la herida, que se le hagan sangrar más y que le duela, para que reaccione. Lo acaban de decir, no le dio la clemo por lástima, mírale en la frente. Oye, uno de los besos de Glasgow más fuertes que jamás le haya visto. Eso es lo que necesita Drew McIntyre. Lo siento por el campeón mundial pesado. Siempre, siempre he dicho que Rawlings es único. Pero McIntyre necesita reaccionar. ¿Esto es personal? ¿Esto es personal? ¿Esto es personal? ¿Esto es personal en contra mía? ¡Jey Uso! ¡Jey Uso! ¡Tú sabes que yo lo vencí hace dos semanas! ¡Tú sabes que yo estoy de frente a la fila! ¡Jey Uso! ¡Jey Uso! Y aparece que no esperábamos el retador número uno, cortesía del campeón mundial pesado. ¡Jey Uso! ¡Jey Uso! McIntyre, quizás este sea el momento. Quizás no fue el sábado. Es ahora, quizás. ¡Jey Uso no es un tipo que retrocede y aquí está llegando al cuadrilátero ante un más que enfurecido por McIntyre! ¡Es increíble cómo este muchacho ha estado bailando con el diablo tanto tiempo y no ha sido pinchado con el trinchete! ¡Es hora de que Eddie lo ponga en su lugar! ¡Oh! McIntyre, McIntyre. ¡Oh! Buena patada de Jay, defendiendo al campeón mundial. ¡No! Lo que no tiene que ver para creer. Se unió Seth Riggie Rawlings. ¡A Jey Uso! Lo cantó como su próximo oponente por el título mundial pesado y ahora acaban de trabajar como equipo, básicamente. ¡Pero mira! ¡Mira la imagen habla por sí sola! ¡Jey Uso viéndose como posible campeón mundial! Y no deberito para nada el talento de Main Event Jey Uso con todo su cheat. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que le hicieron a McIntyre no tiene nombre. Y eso es de que McIntyre tenga su revancha. La semana que viene Jey Uso y Rawlings por el título mundial pesado. Pero Drew McIntyre se siente traicionado de alguna manera por el campeón mundial. Es que a veces se va de autobús y ya no te puedes volver a montar y eso fue lo que le pasó a McIntyre. Él debió aceptar la ayuda de Miami de Judgment Day cuando ella la ofreció, no después de la contienda y se dio cuenta de lo que había pasado. Cualquier tipo de compasión ha dejado el cuerpo de Drew McIntyre para siempre. Vieron la risa siniestra en el rostro de Drew McIntyre. Esto es muy, muy lejos de terminar. Estamos en caballeros, esto es un imperdible Monday Night Raw. Hay mucho más por delante incluyendo el regreso de CM Paul por primera vez en una década en Monday Night Raw. Pero bueno, Randy Orton por primera vez en 18 meses entra en acción. Y frente a Attorney Dominique Miserio le espera una difícil tarea. Attorney Dominique Miserio de The Judgment Day.